Imprimiéndose de todo ese legado de fundación del Frente Sandinista, toda la historia de revolución, toda la historia de lucha, encarnada en los anhelos de esta juventud que vive, se recrea en esta educación que hoy tenemos gracias a la revolución. Una familia en la cual hoy más que nunca nos sentimos identificados con el Frente Sandinista, esa organización que el comandante Carlos fundó, y nos sentimos que todo es la organización que nos representa a todos aquellos que amamos nuestra Nicaragua. Por lo tanto, aquí andamos, ¿verdad?, celebrando, podríamos decir, su 86 aniversario de haber nacido este hombre, de haber parido nuestra Nicaragua, ese gran hombre, Carlos Fonseca Amador, como lo dijo el comandante Tomás, de los muertos que nunca mueren.